Hola, hola mis queridos contartulios y contartulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien. Y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy hablaremos de la plataforma Unlimited Bit 2, Crypto Academy. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ganar en ella? Todo lo vas a conocer en este video. Si quieres también ser parte de ella, el link va a quedar en la descripción del video. Como pueden observar, nosotros ya estamos activos y generando en ella. Antes de comenzar y mostrarles cómo ganar en ella, vamos a conocerla. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, actives campanita, desla y lo compartas con tus amigos. ¿Qué es Unlimited Bit 2, Crypto Academy? Sumérgete en el mundo de la nueva economía. La tecnología avanza todo lo que necesitas a un clic de distancia. Tú también lo puedes hacer. Cripto Trading, Criptomonedas, el criptoactivo directo de activo digital, que empieza un cifrado criptográfico para garantizar la seguridad y asegurar la integridad de las transacciones. Trading y Cripto Trading, que es el comercio de criptomonedas. Así es. Y el Hold, que holdear significa conservar la tendencia de una o varias criptomonedas durante un largo periodo de tiempo sin venderlas, con el fin de aprovechar una posible valorización. Así como pueden observar. Sectores económicos de crecimiento mundial fusionados a un modelo de negocio, que ha sido pues el MLM. Criptomonedas, Trading, Educación en Línea. Academia de Trading, pues busca formar y educar a miles de personas a que conozcan todo el ecosistema de las criptomonedas y todas las variables que necesitas aplicar para ser competitivo y ganar dinero en este mundo globalizado y digital. La trayectoria fundada en junio del 2019, experiencia y todo lo que vas a conocer. Experiencia y respaldo. Aquí es donde entramos a jugar con las personas claves de esta compañía. Aquí podemos verificar que este señor Sergio Martínez es el CEO fundador de Unlimited. Aquí está Alejandro Serrano, director de expansión. Javier Ibargüe, que es el director de trading. Y este señor Bernando Valencia, que es el asesor y consultor. De esta manera podemos encontrar en ellos pues el respaldo y confianza para continuar en la plataforma. ¿Qué servicios tienen? También clases de trading en vivo, análisis de mercado directamente operativa en vivo, portafolio de holding, bulls, señales, acompañamiento con tutor, certificación con CryptoTrader y programas de distribución. Nuestra filosofía, impactar positivamente en la vida y en la economía de tantas personas como sea posible. Nuestra herramienta que es la educación. Aquí están los paquetes educativos donde podemos comenzar, que son los planes de inversión desde 50 dólares. Ya les voy a mostrar más al detalle, porque pues hay una tasa administrativa de 20 dólares Tether en cada uno y 10 dólares Tether en un upgrade. Es decir que aquí en 50 serían 70, en 100, 120, en 200, 220 y demás. Pero ya lo vamos a ver. Diversificación y gestión del riesgo. Un limited bit 2 invierte el 70% de sus ventas globales en sectores económicos de alto crecimiento y rentabilidad, que es el trading, el hold of staking, los NFT y los sistemas automatizados de alto desempeño. La compañía decide entregar una participación a las personas que se asocien con cualquiera de los paquetes disponibles en la academia. La participación diaria va a ser del 0,5%, es lo que vamos a ganar diario. Una participación mensual del 15% y una participación total que sería del 200%. ¿Listo? ¿Cuáles son los planes de aceleración? ¿Qué son los de distribución de asociados? Vienen los bonos de venta directa, que es 10% para todos los planes. Y el bono residual binario, que también aquí ya aumenta, dependiendo. Este porcentaje no es aplicable sobre la tasa administrativa de $20. Aquí son los bonos residuales. Está también lo del sistema. Está también lo de los ascensos y reconocimientos. Aquí pueden verificar de $100 Tether, siendo bronce, siendo silver $200 Tether, siendo gold $300 Tether, siendo platinum $500 Tether, siendo zafiro $1000 Tether, rubí $2000 Tether, diamante $3000 Tether y así sucesivamente. Bienvenidos al mundo donde los sueños sí se hacen realidad. Aquí algunas preguntas claves que yo sé que pronto tienen. $20 Tether será el valor mínimo para cobrar a tu billetera. Es decir, que el mínimo de retiro en esta plataforma es de $20 Tether. Bien sea de venta directa, binario o participación diaria. El día de pago, guárdenlo muy bien, ténganlo muy presente. El día de pago será el día jueves, con una tasa de cobro del 3% sobre el valor solicitado. El binario se liquida a diario con base al equipo de menor facturación. Todas las bonificaciones de venta directa y binario serán aceleradores al 200% de tu paquete educativo. El máximo permitido de bonificación será el 200% de tu plan actual. Al completar el 200% y quieres comisionar más, deberás renovar tu paquete o comprar uno mayor. Como avanzo de rango, cuando en el mismo mes facturas $100 Tether en comisiones de venta directa o bon residual binario, eres rango bronce. $200 Tether plata, de igual manera que los demás son recalificables mes a mes. Y solo se permite una cuenta por persona. La compañía te requerirá proceso de verificación KIC. Entonces, no realicen multicuentas. Listo. Esto es Unlimited Bit 2. Vamos a conocer, ya directamente ingresando, recuerden que con el link seguro que les dejo en la descripción del video. Ustedes se registran, una vez se registren, para que comiencen también a ganar. El proceso de registro es muy sencillo, su correo, su usuario y demás. Bueno, ya una vez estando acá, podemos verificar que aquí están de una vez los paquetes. Y yo tengo activo este de pack 100. Dice $120, porque pues, como indicaba anteriormente, $20 para proceso administrativo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si queremos el mínimo que es de $50, hay que invertir $70. Podemos hacer upgrade, que ya nos va a cobrar solo $10. Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es muy sencillo. Lo primero que ustedes deben realizar es, si quieren invertir, es darle en Inicio y Deseo adquirir un plan o hacer upgrade. Le damos ahí y aquí nos va a aparecer estas opciones. Adquieres en tu centro de negocios con un pago único y disfruta de todos los beneficios que un Limited Bit 2 tiene para ti. ¿Listo? Aquí ustedes, por ejemplo, van a hacer, eligen el de $50, el de $100 o el de $200. Y aquí ustedes, en este caso, yo ya lo tengo, pero ustedes, en este caso, voy a hacer un upgrade. Y sería de esta manera. La información para pago, el valor, acá nos informa. Y debemos enviarlo a esta billetera. Y acá nos dice, por favor, envíe el pantallazo de su transacción de pago y membresía a este número de WhatsApp con su respectivo usuario de cuenta. Les voy a mostrar cómo es para que ustedes lo vean y cuando ustedes realicen una compra, realicen este procedimiento. Porque sí es muy necesario y para que les activen el plan deben realizarlo. Entonces, aquí nos va a aparecer, esperemos a que nos cargue. Una vez ustedes realicen la compra, en este caso el upgrade, que vamos a pasar de $120 a $220, debemos enviar $110 a esta dirección. Una vez los enviemos, damos aquí en WhatsApp, nos va a aparecer de esta manera. Y nos aparece de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? Mire, aquí aparece el número. Te adjunto comprobante de pago de mi paquete formativo con mi usuario. Soy tal. Aquí nos informa, gracias por comunicarte, cómo podemos ayudarte y de una le enviamos. Y de una vez enviamos los comprobantes. El comprobante directamente de pago. Y aquí, como pueden observar, listo. Lo enviamos y aquí nos dicen confirmado. Y cuando nos digan confirmado, quiere decir que ya fue completada el plan. Listo. Y ya comenzaremos a ganar. Es así de sencillo. Una vez ustedes ya lo tengan, ya les va a aparecer en su cuenta. Así como observan acá, su plan seleccionado en amarillo. Aquí les va a decir el pack ya que tienen. Y aquí comienzan a ganar. Meta del 200% del plan. Es decir, que vamos a recibir $200. Pero podemos seguir haciendo upgrade si queremos. Aquí ya hay diferentes opciones. Está mi cuenta. Está lo del árbol binario. Está lo de las ganancias. Bono de venta directa. Está retirar mis fondos. Está el historial de retiros. Nivel de socios. Miren aquí. El monto mínimo a retirar con $20. Están los grupos de Telegram. Para que ustedes se unan. Horarios de clases. También para que ustedes estén al tanto de este horario de clases. Lunes, miércoles y viernes. Trading en vivo. Y demás. Es esto un Limited Bit 2. Y está en ustedes. Ustedes son los que toman la decisión. Los que toman la última palabra. Y deciden si invierten o no. Recuerden que si tienen dudas, preguntas o inquietudes. Nos pueden escribir a nuestro Instagram. Y allá con gusto les ayudaremos. No siendo más, éxitos y condenados al éxito todos.